Por otro lado, un juez de sentencia de Santa Ana condenó a Edgar C. Méndez y a Jonathan Pineda Rosales por el homicidio del catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. José Manuel González C.A. deberá purgar una pena de 25 años de prisión y Pineda, 33, debido a que este último hirió a otra persona que acompañaba al docente. El homicidio se cometió la noche del 4 de diciembre de 2015 en el cantón El Ranchador, municipio de Chalchoapa, en el departamento de Santa Ana. Por este mismo hecho, también fue procesada y condenada una menor de edad.